La Plaza de España del municipio de Adeje fue el marco incomparable para la presentación de la XXII edición del rally Villa de Adeje-Tenerife Sur. El montaje por parte de la escudería del municipio con la guagua de la federación, cruz roja con dos unidades móviles, bomberos y los vehículos de Ángel Bello que serán la caravana del rally. Y Ann Montgomery fue un año más el presentador de este bonito acto. Poli Delgado, presidente de la escudería Adeje, agradeció a todos los que colaboran en este rally. Agradecer a todos y cada uno de los patrocinadores, de las instituciones oficiales que nos ayudan y que hacen posible que nosotros podamos llevar a cabo el rally Villa de Adeje. Siempre ocurre lo mismo, es decir, tenemos que trabajar mucho durante el año para poder llevarlo a cabo. Y gracias a esa gente que, bueno, que llega, que toca en su puerta y nos dicen que hay que seguir trabajando, que hay que seguir ilusionando a los que nos gusta este deporte, bueno, pues podemos sacar adelante este evento. Tengo que agradecer muchísimo, sin duda, al Ayuntamiento de Adeje, indudablemente a la Consejalía de Deportes junto con las demás consejalías, la Consejalía de Turismo, de Cultura, de Juventud. La verdad que este año ha sido increíble. Yo creo que ya lo empezamos a vivir en esta presentación y creo que lo vamos a demostrar el día del rally. Agradecer, por supuesto, también al Cabildo de Tenerife, a los demás municipios que, aunque creamos que el rally Villa Adeje pasa por seis municipios, entramos desde la zona de Granadilla, San Miguel, Vilaflor, Parona, el nuestro, indudablemente, y Guía Isora. A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento porque nunca nos han puesto la más mínima pega, al contrario, siempre se nos ha abierto las puertas y se nos ha facilitado el pasar por su municipio. Así que desde aquí, desde el municipio de Adeje, nuestro más sincero agradecimiento. Adolfo Alonso, Consejal de Deportes de Adeje. Para mí es un día de alegría porque, primero, es el primer evento de relevancia que, como Consejal de Deportes, tengo el gusto de compartir y en el que he participado activamente, porque así me lo han hecho, me he sentido con la Escudería Villa de Adeje. Y, en segundo lugar, por el lugar elegido, porque este lugar, el de la plaza en la que nos encontramos ahora, era el lugar en el que yo jugaba de pequeño y jamás, en aquel momento, pensé que pudiéramos tener un evento de estas características en un marco tan bonito. Es un día también de agradecimiento porque me gustaría agradecer a los organismos públicos colaboradores, a las empresas que en tiempos de crisis apuestan por el deporte, al personal de la Consejería de Deportes porque se han volcado con el evento, encabezado por el técnico Pablo y todo el personal que han estado trabajando todo el tiempo para que esto esté como está, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, al personal técnico que va a hacer que la prueba sea posible y, como decía, bien decía Poli antes, a los municipios amigos de Arona, Vila Flor, Granadilla, San Miguel, Guía de Isora. Ángel Bello, quien pondrá la caravana del rally de la marca Volkswagen. Es el segundo año que estamos en el rally Villadeje. El año pasado ya tuvimos alguna novedad, como fue el Amarok y el Volkswagen Touareg. Este año lo hacemos con el Polo GTI, con la rotulación del World Rally Car. Lo llevaremos de coche cero y el nuevo Golf Cabriolet. Volkswagen es una marca que, a pesar de los tiempos que corren, sigue innovando, sigue sacando modelos y no caemos en depresión. Seguimos trabajando, somos líderes del mercado y, como no, tenemos que estar en los eventos y, aún más, en una escudería como es la de la escudería Villadeje, con un palmarés deportivo muy importante. Saben trabajar, saben hacer bien las cosas y tenemos que apoyarlos sí o sí. Pilar Quiroga, Caja Canarias Banca Cívica. Para Caja Canarias Banca Cívica siempre ha sido una prioridad y, de hecho, lo es apoyar e impulsar aspectos tan importantes como el deporte y la cultura. Por esta razón y porque, indudablemente, este rally de la Villa de Adeje es uno de los eventos más importantes deportivos de Adeje, del municipio de Adeje, nosotros, como Caja Canarias, como Banca Cívica, no podíamos fallar y teníamos que estar aquí. Agradezco muchísimo a todas las autoridades que nos han dejado participar en este proyecto y esperamos que siga siendo por mucho tiempo. Javier Silverio, representante de Hamper. Como empresa colaboradora, la verdad que es un verdadero placer participar en un evento tan importante como este. Y, de verdad, de todo corazón, desear muchísima, muchísima suerte a los participantes. De todo corazón, buenas noches y muchas gracias. Juan Carlos Alonso, alférez de la Guardia Civil de Tráfico. Estoy preocupado un poquito por los tramos en horario nocturno. Quisiera hacer un llamamiento a la afición que las instrucciones que se le dé por parte de los agentes que las atiendan, por favor, dado que al ser un tramo nocturno reviste cierta peligrosidad porque la gente tiene la mala costumbre de ir a los tramos, beber y luego hacer desplazamientos. Por favor, queremos que sea un día de fiesta, un día del motor. No queremos tener que atender ningún accidente. Muchas gracias y buenas noches. Benito Rodríguez, presidente de la Federación Tinerfeña de Automovilismo. Sabemos lo que es trabajar, sabemos lo que es montar un rally, sabemos lo que es buscar la parte económica para poder celebrar un evento de este tipo. Y yo sé que lo ha hecho con muchas ganas, con mucha ilusión y estoy seguro de que vamos a vivir un gran rally. Vamos a una nueva experiencia, hacía muchos años que no se corría de noche. El correr nuevamente en la noche yo creo que va a ser un atractivo bastante impresionante, bastante bonito. Cerró el acto el alcalde del municipio de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga. Y a todos invitarles a que participemos el día 9 y 10 de septiembre en este evento deportivo que es un referente de toda la isla y que, bueno, aquí va a ser también un punto de encuentro de la buena gente, del motor y de la buena gente de Adeje. Recordemos, el Rally Villa de Adeje-Tenerife Sur se celebrará el viernes día 9 y sábado día 10 de septiembre con 6 tramos cronometrados cada día.